Vamos a entrar a la basílica, a la original Y ahorita prácticamente es museo Aunque si luego llegan a dar misa Pero la de batalla, la del diario Es aquella La de batalla, la del diario Este está monumentado Este es Los cuadros, toda la arquitectura Los vitrales Sí, sí, sí Su cúpula Sí, 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 está bien, fantástica Su órgano también, empotrado Uy, qué lindo Cuarto misterio Jesús, con la cruz actualista Ofrecemos este vestido La capilla que tiene sonada, pero está cerrada De cara de la suerte Haga su voluntad La manera de la suerte De cara de la suerte La frase De cara de la suerte Haga suerte De cara de la suerte De cara de la suerte Gracias.